Gracias. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien, gracias. Ok. Una pregunta, teacher. Yo hice una receta referente a los hoots, pero estaba viendo que usted mandó un formato. En base a eso, ¿lo vamos a hacer o...? O sea, a ver, si usted ya tiene su receta, de acuerdo a esa receta, usted va diciendo, first do this, then do that, after that, next. Yo solo he puesto one, two, three, four. No, but use first, because we have to use those albers. Ah, ok. But you may do it while you are talking. You don't need to write it. No, I understand. Ok. O sea, que a la hora de que estés hablando, lo podés estar comentando de esa forma. First, then, next, after that, finally. You don't need to write it down. It's better if you write it down because you don't forget. Ok. Ajá. Esa duda tenía. Ok. Thank you, teacher. Ok. Pero solo uno vamos a decir, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Es que somos como 30 gentes. Sí. Es para que todos, todos participen. Participen. Ajá. O la mayoría. Como había puesto yo el pejibaye que era una como fruta exótica de Costa Rica. Ajá. Pero solo hice el de. Parece melocotón, ¿verdad? Eh, parece. Ajá. Pero es este, como sabor a entre papa y yuca. Ah, de verdad. Sí, no es fruta dulce. Ya. Es saladito. Ajá. ¿Ya ha probado la semilla de paterna? La semilla de pan. Eh, no. No. Ah. Hay una semilla aquí que la venden en el mercado. Bueno, antes. Que se llamaba semilla de pan. No, yo la miraba, yo la miraba cuando iba camino para Usulután. Y miraba los, los grandes sembradillos y decían que era semilla de pan. Semilla de pan. Pero nunca tuve el chance de probarlo. Ajá. Ah, pues de eso, a eso se le siente el sabor rico al al pejibaye. Ah, ok. Sí. Pero eso es solo en temporada, igual que un marañón. Ya. 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 Porque yo lo traje enlatado y no sabe igual. No, no, no le sabe igual. Que enlatado le tienen que poner algún, le tienen que poner aditivo. Aditivo. Aditivo, algún preservante. Ajá. Y no es igual este, y lo toman con café. Entonces lo ocupan como que fuera pan. Ajá, como pan. Ajá. Ajá. Y lo, pero es salcochado, tiene que estar maduro para salcocharlo. Ajá. Ajá. Entonces sí se puede, se puede decir, digamos, que si se tiene que pelar o cortar o algo así. Sí. Y se tiene que poner hasta el cochar, entonces sí lleva un proceso. Sí lleva un proceso. Ajá. 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 Ahora está en la última semana, verdad? No, esta es la penúltima. Falta otra. Sí. Son cuatro semanas. Ajá, sí. Lo único que en esta semana tienen que haber completado ya el ochenta por ciento. Yo tengo noventa y seis por ciento. Ah, pues usted está bien, no hay problema. Pero me dijeron que les recordara de nuevo porque hay gente que todavía no ha llegado al ochenta por ciento, entonces hay que hay que meterle gana. Sí. La verdad que sí, si van a a a como como los llevo yo ahorita, esta semana para el jueves ya tiene que haber terminado, para el miércoles, ya tienen que haber terminado, ¿Cómo se llama? El ochenta por ciento. Sí. Porque les tienen que enviar este para que se matriculen para el próximo. Sí. Para eso tienen que estar complementados hasta el ochenta por ciento. Sí, yo tengo el noventa y seis, todavía me falta un par de puntitos. Sí, pero ya casi ya va para afuera. Ya. Pero va a seguir viniendo a las clases. No, claro. No, sí, le comentaba que no había entrado porque el manguito rotatorio de la mano, del del brazo, me dañé. Entonces, como cualquier cosa, yo que usted dice, a veces anoto, entonces para escribirse me dificultaba. No, pero aunque sea de oyente, hija. El que sea de oyente. Por eso no entré en dos ocasiones nada más, picha. No, pero no, 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 no estoy faltando. No. Bien. Vamos ya a empezar. Ok. Good evening, everybody. Good evening. Remember that we will check today the test. Yes. And as I told your friend here, they asked me to remember you that you have to cover up to the 80 percent for this week. Yes. You have to be covering the 80 percent and remember that you have to check that each of these things are in green with the check in green because sometimes you think that you have completed something, but there is no check. If there is no check, something is missing. Okay. Okay. As the last time, we will left the audio thing for the last moment because we are only 11 participants right now and I want to be the most of you. Okay. Now, we will participate here and we will be completing it together. Noeidi Calderón, could you read number one, please, and give the answer? Noeidi? Jeanette Marin? Okay, teacher. Yes. Number one. Luego la respuesta de un solo o? Yes, yes. Where were you born? I was born in the Mexico City. In Mexico City. Ahí no hay dos. In, perdón. Uh-huh. In Mexico City. Okay. In Mexico City. Okay. Thank you very much. And why you cannot be was you born? Porque para el yo se usa where. Excellent. And what about where I born? Porque le están preguntando. A alguien más, o sea, a una segunda persona. Ajá. Okay. And the same answer is for this. Okay. And in this case, where I born is using, is using, uh, the wrong, the wrong verb for I. Mm-hmm. Now. Instructions. Uh, Stephanie Pozuel. Okay. Instructions. Completed the conversation. Use the past tense and make sure not the, not to use or use capital letters when necessary. Okay. Then how is here? Yes. Read, read the, Goleo. Uh-huh. And give the answer. I will type it. And, did he study in high school? Did he study what? No, he didn't study French in high school. He studied Spanish. Okay. And then what's the question? Did he? Did he? The question? Did he study in? Yes, but you have to say what? French. Okay. In high school. Okay. Now, uh, Mr. Rafael Vargas. Could you read number three, please? On mute, Mr. Rafael Vargas. Thank you. Sí, okay. Me decía que como voy entrando todavía no me ubicaba. Ah, okay. Number three. Number three. Yes. Instruction. Complete the conversation. Use the past tense and make sure to not use or use capital letters when necessary. Okay. When did Dave graduate from college? Thank you. Now let's check. Excellent. Everything is good. Now. Thanks. Next. Next. Vocabulary. Lydian Guevara. Okay. Every summer, Sam used to go there. To the? Go to the? A beach. Beach with his friend. Okay. Thank you. Now. Mariana Vega. Mariana Vega, number two. Herbert Antonio. Number two, please. Yes. Could you read number two, please? with the answer? Okay. I really enjoy playing chess when I was a teenager. Okay. Thank you. Now, Cristina Mejia, number three. Okay. It has some unusual pets, including a rabbit and a snake. Okay. Thank you very much. But an usual is correct the pronunciation. Including rabbit and snake. An usual. Unusual. 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 Okay. Thank you. You're welcome. Now, everything is fine. 12th of 12th. Let's continue. Now, the complete the conversations. Esperanza Mayen, could you read the introduction? Okay. Complete the conversations. Use the correct form of used to and verse given. Make sure you use correct capitalization when needed and don't use it whenever is not necessary. Example, did you use to play basketball when you were in high school? Okay. Thank you very much. Now, you're selling my rocking. Okay. Good evening. Good evening. Number one. Yep. Okay. Did you, did you used to play soccer when you were a child? When you were a child. Okay. Did you used to play soccer when you were a child? Repeat, please. Did you, did you used to play soccer when you were a child? Excellent. Thank you. Now, Claudia Ramos. Yes. I used to play soccer every day after school. Okay. Okay. Now, Kevin Magana. Okay, teacher. And what things do you use to collect? Did you? Uh-huh. What thing? Did you use to collect? Okay. Okay. Now, Abigail Portillo. Katia Melisa Ramirez. Okay. No. Katia Melisa. No. Sandra? Okay. Abigail. Don't worry. David Doñas. no go ahead number four oh i never collected anything when i was a kid a kid but now but now i collect postcards okay thank you very much 16 from 16 everything fine okay let's go to the next one mauricio garzona okay the instructions and the example please okay i think is the second one there should be fewer noise and less cars there should be fewer noise and less cars no 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 there should be fewer cars care to see fewer cars and less and less noise remember that cars cars is countable and noise is uncountable so fewer is is with countdowns and less is with non-countdowns okay now now that we are more i will tell you this in spanish this one 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 has been completed por lo menos el 80% en la plataforma. O sea que ahorita ya deberían de haber tenido completo el examen, pero si no lo habían hecho, no hay problema, vayan haciéndolo ahorita a la par nuestra, ¿verdad? Y ya para el miércoles tienen que haber terminado la lección 4, porque les tienen que mandar para que se inscriban para la siguiente SSEO y tienen que cumplir con por lo menos con el 80% de la plataforma. Y la otra semana van a haber clases normales, si no recuerdo bien en Semana Santa, no sé si estoy confundido. La verdad que no me han dicho sobre eso, yo tengo entendido que como es en línea no se corta, pero voy a preguntar, voy a preguntar. Ok, teacher. Porque cómo se llama este... Sí, teacher, pero para Semana Santa todavía falta, faltan 15 días, no es la otra semana. Ah, entonces estamos bien, porque la otra semana terminamos y cuando descansamos, que es una semana, sería la semana de Semana Santa. Ajá. Porque comienza el veintinueve. Bueno, veintiocho. Es la primera semana de abril. Y supuestamente como esta es una semana, perdón, esta es una compañía... Eh... Mexicana. Privada, este, solo, solo se ocupa, solo le dan vacación, en todo caso, jueves, viernes, sábado. Los días que legalmente son... Exacto, ajá. Tengo entendido. Pienso yo que debería ser, pues si se supone que estamos acá es porque no es para cumplir con... Sí, pero yo creo que es más lo que dice la joven, que para vacaciones... La verdad que yo no, no estoy pendiente de cuándo es la vacación, no, no, no me he fijado en eso. Y cómo se llama este... Más creo que la otra semana es normal y la siguiente, que sí ya es la vacación, es cuando tenemos nosotros el descanso también de la semana. El reswit. Porque casi siempre, si ustedes se fijan, al terminar un curso, descansa una semana y empieza el otro. Porque en esa semana tienen que arreglar todo, habilitar las cosas de las plataformas y hacerlo del WhatsApp y todos los correos que les mandan y todo eso, o sea, todo lo que es la parte administrativa ocupan esa semana. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ok. Pregunta, solo para que me quede claro. Dígame. Al completar la lección cuatro o el módulo cuatro más bien, estoy automáticamente con el ochenta por ciento. Exacto. Eso es lo que me entiendo. Exacto. Como mínimo... Porque como son cinco lecciones, son cinco secciones. Entonces, si usted termina cuatro, ha hecho el ochenta por ciento. Obviamente. Ok. Gracias. Y entonces, pero lo ideal es que lo termine el cien por ciento, ¿verdad? Claro, claro. Pero para esta semana tiene que estar por lo menos el ochenta por ciento, porque piden el ochenta por ciento para la inscripción del siguiente. Muy bien. Ok. Thank you. You're welcome. I finished all the platform. Ok. Congratulations. Pero siempre entre ayudarnos, ¿ok? Ok. Bien. Unscramble the sentences. Aquí es de escribirlo. Entonces, ustedes me lo van a decir. Verónica, perdón que le interrumpa. Yo le quería preguntar algo con esa palabra. Unscramble es así, revuelto, ¿verdad? No. Scramble. Scramble es revuelto. Unscramble es des... O sea, quitar el revueltijo. O sea, Scramble... Es como arreglar el revueltijo. Exacto. Es que, ajá, yo me había confundido porque Scramble sabía que era revuelto. Y yo dije, unscramble... Es que on es como quitar eso. Quitar lo revuelto. Ordenar. Es ordenar. Ordenar el desastre. Es ordenar, ajá. Pero cuando usted vea... Cuando usted vea un prefijo como on or this, ¿verdad? Eso significa que se va a quitar lo que significa la otra palabra. ¿Verdad? Ok. Ok. Bien. Entonces, ahorita vamos a ordenar esto. ¿Cuál iría primero? We... 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 We should have... We... Have... More... Lines... Lines... Bicycles... 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 Lines... Vale. Segunda. Yymans... And... The third one... Selina. Theris... Selina. There is... Much... Ed... Pollution... Y... Ok. There is too much air pollution, okay? Now let's check. 12 from 12, okay? Now, the F1. Stevie, could you help us, please? Yes, it is the first one. Do you know where the nearest restaurant is? Okay, thank you. Now, Sandra, could you help us with the second one? Could you tell me how much newspapers cost? Could you tell me how much newspapers cost? Could you tell me how much newspapers cost? Yes. Now, remember that here we don't use the regular way to form a question. Brenda Sanchez, could you do number three, please? Do you know where the best bookstore in town is? Okay, thank you. And now, Adonai Portillo. Okay, teacher. Can you tell me what time the bank's closed? This is the first. Okay, thank you. Now let's check. Okay, 16 from 16. You are a very good student. Now. Do you still remember how to read this or do you want to read it back to me? I remember. Yes, teacher. Read again, please. Please. Read again, please. Okay, yes. Okay. The subway. Dean Kamen is an inventor. He and his team developed the subway human transporter, HT, a battery-powered two-wheeled electric transportation device with a price of $3,995. It costs less than a car, is easier to ride than a motorcycle, and uses less space than a bicycle. And it's easy to operate, stand on the platform, lean forward to move ahead, lean back to stop, and move backward. And twist the left handle to turn. To go faster, lean forward a little more. Some people compare it to ice skating because it moves so quietly and turns so smoothly. The subway, HT, weighs 32 kilograms, 70 pounds, and can fit in the trunk of most cars. Fuel fully charging the battery packs for four to six hours allows you to ride as many as 16 kilometers or 10 miles. Also, it can only hold one passenger or 100 to 200 pounds. The subway, HT, is a great way to get around or do errands in most cities. It can go wherever people walk, jog, or ride bikes. The subway is an environmentally friendly and energy efficient machine of the 21st century. Wouldn't it be fun to have one? And in my case, we have an electric bike, which I think is better than this subway thing, because when you are biking, you are at least moving. Okay, but this, you don't have to move too much. With this subway, you can't move. In other words, with the bike, yes. And what you do is help you, let's say, when... No, 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 it can be... It can be as much as a normal bike as a motor. So, if you go to a walk and need help, then you will turn it on and it will help you. But you always move the pedals, right? So, I feel that it's better than this. And the advantage of that we bought is that you can do it. Now, we're going to read... I'm going to mention the names. If you're going to mention the names, please. Now, Veronica Flores. Could you start, please? The subway. Dink Kamin is an inventor. He and his team developed the subway human transport. Ok, thank you. HG, HG. Ok. Inventor. Repeat, please. Inventor. His team developed. His team developed. Ok. Human transporter. Human transporter. Thank you very much. Now, Celina. From here. A battery powered to wheel the electric transportation device. With a price of $3,995, it costs less than a car, it's easier to ride than a motorcycle. Ok, thank you very much. Adonai Portillo. Ok. And uses less space than a bicycle, and it is easy to operate it. Stand on the platform, lean forward to move ahead. Lean back to stop or move it backward. Ok. Or move backward. Backward. Thank you. Cristina Mejia. Ok. And twist the left handle to turn, to go faster, lean forward a little more. Some people compared to ice skating because it moved so quietly and turned so smoothly. Thank you very much. Thank you very much. Danny Osorio. Thank you very much, Bishop. Full charging the battery packs for four to six hours allows you to ride as many as 16 kilometers, 10 miles. Ok, thank you. Fully charging. Fully charging. Ok. Thank you. Now, Mauricio Garcona. I'll talk. It can only hold one passenger or 100, 200 pounds. The CYHD is great. Why to get around or do errands. Ok. Thank you very much. David Donas. David. David. David, he has never wanted to call me. ¿Catia Melissa Ramirez? In most cities, it can go wherever people walk, jog or ride bikes. Uh huh. Muchas gracias, Abigail Portillo. ¿No? ¿Claudia Ramos? La última parte, ¿verdad, Ticha? Sí. Ok. La segunda parte, ¿verdad, Ticha? La segunda parte, ¿verdad, Ticha? La segunda parte, ¿verdad, Ticha? La segunda parte, ¿verdad? La segunda parte, ¿verdad, Ticha? La segunda parte, ¿verdad, Ticha? Estefany Pozzuelo, ¿could you read first? Now, Joselic Marroquín. Ok. The Sewing HD is cheaper than buying a car. It's cheaper than buying a car. The Sewing HD is cheaper than buying a car. It's cheaper than buying a car. Thank you. Now, Kevin Magana. This new transportation device weighs 100 or 200 pounds. No. Ah, recharging four to six hours. Sorry, Ticha. That's the right one. Ok. Now, Gerber Antonio. The Sewing HD could replace a bicycle. Yes. Ok. Ok. You are good students. Yes. Excuse me. Could you put the last picture? Because I have a question. Uh-huh. Good one. Atrás de esa, Ticha. La imagen anterior. Ah, ok. Yes. In the three lines, the first word, what is the core representation? Although… I don't know. Although. 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 Okay. Thank you, Ticha. You're welcome. Ticha, una duda. Plataforma, ¿qué es? Es cera. No, plataforma. Y cuando dice allí, ¿cómo se traduciría? Porque no leí. Plataforma. O sea que… ¿Te acuerdas del dibujo que les enseñé? Mmm… No. Ay, no. Vale. Ay, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Están viendo aquí? Sí. Ok. Ah, ya, ya, ya. Si te das cuenta, aquí hay una plataforma. Entonces, te paras en la plataforma y si haces para adelante esto, vas hacia adelante. O sea, el manubrio este, si lo haces para adelante, vas para adelante. Ajá. Si te haces para atrás, paras. Y si te haces más para atrás, vas de retroceso. Ajá. Sí, yo estuve buscando el significado de lean forward y el… Ajá. El turn sauce motive. Ajá. Porque no, no la entendía, pero tenía esa duda de platform. Ajá. O ya, ya me sacó de duda. Si te fijas, aquí, en este se mira mejor. Sí. Aquí está. Esta es una plataforma. Ajá. ¿Verdad? Y esto es, es maniobro. Ajá. Entonces, si lo haces para adelante, vas para adelante. Ajá. O sea, lean es como inclinarse. Sí. Ajá. Gracias, Tita. En your welcome. Bien. Entonces, eh, vamos con el, con la, el alisening, ¿verdad? Este, acordémonos de que tienen que terminar por lo menos hasta la unidad cuatro en esta semana. ¿Verdad? Eh, nosotros vamos, mañana empezamos la cuatro y, o tal vez empezamos hoy. Sin embargo, yo les tenía para ahora. Sí, creo que mejor empezamos hoy para que vayan como adelantando. Y mañana terminaríamos la lección cuatro. Y lo otro que les tenía yo aquí porque les tengo lo, lo de los trabajos que me han estado mandando la discusión para que la pegamos. ¿Verdad? Este, ya las tenía aquí preparadas, pero, este, mejor adelantamos con, con, con la sección cuatro para que ya, este, ustedes hayan terminado a más tardar martes o miércoles la sección cuatro. ¿Verdad? Y el jueves, eh, que, que vamos a hacer lo de la presentación de, de, de las, creo que así vamos a hacer mejor. ¿Están, eh, están de acuerdo así o prefieren que, que haga lo de la revisión de las, de las, como se llama, de lo que me han estado mandando? Aquí es a gusto el cliente. Avancemos, Tito. Mejor avanzamos, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo. Avancemos. Bien. Entonces, solo terminamos este listening y empezamos con, con la, con la clase. Ok. Bien. Entonces, vamos con el listening. Eh. Esto va a ser un poquito. Esto es un poco ruido cuando diciendo. Ok. Sí. 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 Bien. Sí. Sí. No. No, no. No, I was born in Japan, but I grew up in San Francisco. Really? Do you speak Japanese? Unfortunately not. I was only a baby when my family left Japan and moved to the States. Okay. Tom grew up in? San Francisco. San Francisco. Okay. Two. How's your meal, Carol? It's really good. Do you want to try some? No, thanks. So tell me, what were you like as a child? Oh, when I was a kid, I was really into books. I used to read all the time. What kinds of books? Well, I remember I used to read comic books a lot, and I loved reading mysteries. Did you collect anything? No, I didn't used to collect anything, but now I collect old black and white photographs. Okay. Carol used to read comic books. Tell me books. Okay. Now next. Three. I had an interesting evening last night. Why? What did you do, Helen? Well, I went to a city council meeting on transportation. Oh, I wanted to go to that. What happened? First, several people talked about traffic problems. Some said there's too much traffic. And then others talked about not having enough buses. That's true. And then I stood up and said there isn't enough parking downtown. We need more public parking garages. Okay. According to Helen, there isn't enough parking downtown. Hey, Steve. Guess what? I had to wait 30 minutes for a bus this morning. My commute is getting worse and worse. It's because there are too many cars on the road. You know, Anna, I think you need to join a carpool. A carpool? What's that? It's a group of people who ride to work together in one car. Oh, right. That's a good idea. How do you join a carpool? There's a phone number you can call. You just leave your address and phone number and someone calls you back with the names and numbers of people in your neighborhood who want to carpool. Oh, I see. How do you know so much about this? I called that number five years ago. Okay. Now, calling a phone number. Calling a phone number. Okay. Excellent. We have finished. Now, let's go. Okay. Now, um... Okay. Can you see the presentation? Yes. Okay. Yes, sure. Okay. Then we are in lesson four. I've never heard of that. Okay. I've never heard of that. Repeat after me. The strongest people make time to help others. The strongest people make time to help others. Even if they are struggling with their own problems. Even if they are struggling with their own problems. If they're struggling with their own problems. Okay. I really liked that thought. And I really liked the image. una pregunta struggling cuando dice luchando es como tragándose no struggling es como batallando como luchando enfrentando es una lucha que puede ser tanto interna como de fuerza pero no es una lucha de batalla sino que es una lucha de enfrentar los problemas ok thank you you're welcome ok now the objective for this lesson Jeanette Marin could you help us yes teacher lesson objective practice asking and answering answering questions in english using the present perfect and simple past tenses thank you thank you now jocelyn marroquín in this lesson english teacher Joe explains when you simple past versus the present perfect tenses depending depending on the time frame of the action thank you depending thank you Kevin Magana practice asking questions in perfect perfect using have have you ever and describing your past experience by responding in both the present perfect and simple past okay thank you very much now Brenda sánchez this lesson includes an english oral comprehension exercise thank you watch entendieron todo lo que dice el objetivo vamos a estar viendo haciendo énfasis a dos a dos tiempos uno es el presente perfecto y el otro es el pasado el presente perfecto se acuerdan que yo le dije que es una forma de pasado pero que no da un tiempo definido de cuando sucedieron las cosas porque se supone que es algo que empezó en el pasado pero todavía se puede traer hacia el presente ok now time frame es como línea de tiempo exacto exacto o en este caso frame es es un es un recuadro ok o recuadro de tiempo pero aquí aquí tenemos la línea del tiempo para que entendamos la diferencia entre el uno y el otro este es pasado simple el que está a la izquierda verdad entonces ustedes ven que aquí está en un punto del pasado una actividad que está completada en el pasado este es el presente y el para vamos para el futuro verdad entonces dice i played i played the guitar i played the guitar julie sang a lullaby entonces esta es una acción del pasado en el pasado en cambio el presente perfecto comenzó una actividad en el pasado pero puede continuar hasta el presente ¿verdad? esa es la diferencia entre o sea en el pasado simple usted empezó la actividad en el pasado y la terminó en el pasado en el presente perfecto usted empezó algo en el pasado pero puede continuar hasta el presente ¿verdad? entonces dice john has started his work john ha comenzado su trabajo they had fixed the broken window ellos han arreglado la la ventana rota entonces han arreglado la ventana rota la ventana sigue arreglada no es que la arreglaron y se volvió a quebrar ¿sí? entonces empezó la actividad en el pasado pero sigue hasta el presente entonces john has started his work homework él comenzó su 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 tarea pero es probable que la siga haciendo ¿ok? entonces aquí tenemos lo que van a hacer en esta en esta elección es hablar sobre el tipo de comidas que ustedes han comido y los restaurantes que han visitado entonces van a hablar sobre también experiencias del pasado por ejemplo ¿have you ever eaten exotic food? ¿verdad? aquí en esta lección se va a estar hablando de comida exótica por eso les dije a ustedes que fueran buscando recetas sobre comida exótica porque en la segunda parte de la lección se les va a enseñar también lo que son siempre con comida lo que son los los adverbios de secuencia y ya les puse ahí un ejemplo en el whatsapp entonces empezamos con una audio transcription o sea que ustedes ahí tienen un audio también lo mandé aquí para que lo usamos entonces vayan siguiendo la lectura to the conversations check the correct answers one hi i'm your new neighbor tom jordan i just moved in snails with garlic have you ever eaten snails yes i have i had them here just last week did you like them yes i did they were delicious why don't you try some no i don't think so have you decided on an appetizer yet yes i'll have a small order of the snails please and you sir i think i'll have the fried brains fried brains i've never heard of that it sounds scary okay listen and practice hey this sounds strange snails with garlic have you ever eaten snails yes i have i had them here just last week did you like them yes i did they were delicious why don't you try some no i don't think so have you decided on an appetizer yet yes i'll have a small order of the snails please and user i think i'll have the fried brains fried brains i've never heard of that it sounds scary ok ven let's go on aquí está cómo se forma el pasado simple y el uso del pasado simple we use the simple past for completed events at a definite time in the past y la forma afirmativa es sujeto el verbo en pasado y puede ser que termine en ed ¿verdad? o puede ser que cada uno tenga su propio pasado como los verbos irregulares por ejemplo aquí tenemos i played este es un verbo regular pero tenemos he went que son los verbos irregulares normalmente normalmente los verbos irregulares terminan de una forma en pasado y de otra forma el pasado participio porque les hablo del pasado participio porque para el presente perfecto se ocupa el pasado participio ¿verdad? entonces digamos cuando no sé si a ustedes cuando estaban aprendiendo inglés les enseñaron los listados de verbos irregulares que tenían que aprenderse tres columnas que estaba el presente el pasado y el pasado participio entonces ese pasado participio es el que vamos a utilizar ahora este al whatsapp le puede hacer llegar unos listados que yo tengo tanto de verbos regulares como de verbos irregulares que les puede servir que les puede ayudar porque son como que los más usados ¿verdad? para que los tengan ahí a mano entonces este en la forma negativa va el sujeto el didn't ¿verdad? porque el verbo el verbo en pasado ¿verdad? el auxiliar en pasado y va el verbo en su forma simple entonces aquí decimos I didn't play I didn't go entonces si se fijan play ya no termina en ed aquí porque el didn't es el que absorbió el pasado y entonces went ya no es went sino que es go que es su forma básica porque el didn't absorbió el pasado entonces lo mismo para el interrogativo en el interrogativo tenemos primero el auxiliar después el sujeto y después el verbo en su forma simple ¿verdad? y si se fijan aquí el verbo no va pasado en ninguno de los dos porque el did que es el auxiliar ya está en pasado esto ya lo habíamos visto en la primera lección ¿verdad? ahorita estamos como volviéndola a reforzar porque para que no se se equivoquen entre el uso del pasado simple y el presente perfecto en el presente perfecto estos son los usos que se le dan para describir y para expresar entonces son eventos en un periodo de tiempo que pueden llegar hasta el presente expresan things you have done in your life express number of times you have done something and also express situations that started in the past and are still true ¿verdad? y describes recently completed actions which are important now unfinished actions or situations todo eso es el uso del presente perfecto ¿verdad? ¿alguna duda o consulta? ¿Hello? ¿Corazón? Por ahora por ahora lo tengo claro ok es clear entonces ahora estas son lo que son las 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 fórmulas ¿verdad? entonces va sujeto más have o has ¿por qué have o has? porque es have para todas las otras personas y has para la tercera persona del singular y el past participo del verbo en el caso de los verbos regulares el pasado participio es el mismo pasado entonces tried 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 ¿verdad? entonces terminan en ed tanto el pasado como el pasado participio si fuera digamos go entonces sería gone aquí el pasado participio sería I have gone to a such restaurant I have gone entonces por eso le voy a mandar para que vuelvan a refrescar el pasado participio porque lo van a necesitar para estas para estas oraciones el pasado participio no es una tense es una forma verbal ok la tense es el presente perfecto pero el presente perfecto se forma con el has más el verbo en pasado participio ¿estamos bien ahí? entonces javi has es el auxiliar en el presente perfecto el auxiliar se ocupa desde la forma afirmativa si se fija este javi has no lo vamos a estar ocupando solamente para el negativo y para la pregunta lo vamos a estar ocupando desde la forma positiva porque necesita estar ahí este viene siendo como cuando nosotros decimos ha comido he leído ha visto o sea ese a es con h a ok es del verbo haber entonces aquí es el verbo haber verdad para nosotros en español ¿estamos bien ahí? ok entonces en el 4.1 repita after me have you ever eaten snails? este es otro verbo irregular eaten ¿verdad? entonces yes 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 I have I have I tried them last month I tried them last month did you like them did you like them yes I did yes I did they were delicious they were delicious had you ever been to a Vietnamese restaurant no I haven't no I haven't but I ate at a Thai restaurant last night no I ate at Thai restaurant last night si se fijan aquí hay cosas que están en presente perfecto como aquí donde he dicho have you ever eaten snails esto está presente perfecto pero cuando contestamos decimos yes I have y después de esto está en pasado I tried them last month esto está en pasado normal normal pasado normal entonces después decimos did you like them esto está en pasado normal o sea que lo único que al comienzo es a lo único que ocuparon el presente perfecto de ahí si se continúa hablando sobre lo que sucedió se habla en pasado simple yes I did they were delicious esto es pasado simple entonces aquí esta ya es otra otra set de preguntas dice have you been to a Vietnamese restaurant entonces alguna vez has estado en un restaurante Vietnamese no I haven't no no lo he estado verdad but I ate at a Thai restaurant last night pero comí en un restaurante thai thailand anoche did you go alone si se fijan aquí no no ha no ha preguntado otra vez con half sino que en pasado simple y está respondiendo en pasado simple ok o o sea que como que el follow up o sea lo que continúa de cuando usted empieza a hablar en presente perfecto lo que continúa dando más información se hace en pasado entonces aquí tenemos we use have for I you we they we use has for he she and it lo que yo le decía del uso del have o el has verdad entonces bueno ya son más de las diez nos quedamos hasta aquí terminamos mañana verdad y vamos a continuar también la segunda parte para que el miércoles estemos revisando lo de las tareas si no me han mandado sus tareas pueden mandarlas para que yo se las esté revisando y poderlas compartir el el miércoles verdad es como un como un repaso de lo que se ha estado viendo unidad uno dos tres ok 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 thank you very much good night good night see you good night teacher bye 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 bye